Las personas que padecen cáncer son más vulnerables al contagio del coronavirus debido a que su sistema inmunológico es débil. Por ello recomienda la ginecóloga-oncóloga Indiana Talavera extremar medidas de prevención. Los pacientes con cáncer en general tienen un sistema inmunológico comprometido y eso es un poco más débil, más deficiente. Máximo sí recibieron tratamientos radicales como cirugías radicales, quimioterapia, radiaciones. Entonces este sistema inmunológico un poco más deficiente es menos resistente que las personas sanas en promedio. Entonces el rol que juega principalmente el sistema inmunológico es para ayudar a combatir las infecciones. Y en el contexto del COVID, entonces estas infecciones pues realmente con pacientes inmunocomprometidos pueden ser más graves. Por lo cual se recomienda que los pacientes con cáncer deben de extremar las medidas de seguridad. Deben de evitar en la mayoría de las veces salir y exponerse a aglomeraciones. Si tienen que salir hay que evitar las aglomeraciones y seguir todas las medidas de protección ya internacionalmente, mundialmente conocidas. El uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. La oncóloga recomienda mejorar la dieta alimenticia con productos que aporten al sistema inmunológico. Deben de mantener una alimentación saludable, balanceada, muchas frutas, verduras, proteínas y sus carbohidratos, pero evitando la obesidad, hacer ejercicio, evitar el tabaco, el alcohol. Son medidas que estén para toda la población, pero en los pacientes con cáncer todavía se deben de incentivar aún más. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.